Hablando de tu tiktoker favorito en menos de un minuto o un poquito más Mariana, mi amor Mariana Nazaret Ávila, como es su verdadero nombre ¿Quién es Mariana Ávila? Mariana Ávila es una creadora de contenido digital y artista musical venezolana Nació el 22 de diciembre de 1994 Es conocida por sus videos de retos, vlogs y reseñas Y por ser miembro del famoso canal YOLO Aventuras En la actualidad cuenta con más de 13 millones de seguidores en la plataforma de TikTok Nació en Venezuela pero desde algunos años está radicando en Colombia Sus padres han sido un gran motor en su carrera Pues le han apoyado en cada una de sus facetas Desde muy joven demostró tener una gran habilidad para expresarse Es amante de la fotografía y la naturaleza El éxito en YOLO Aventuras En diciembre del 2018 fundó junto a YOLO, Nando y Panda Aventura el canal YOLO Aventuras Bueno, no sé, ¿quiere pasar algo? No, no, está bien En la actualidad el canal tiene más de 11 millones de suscriptores y es conocido en toda América Latina En 2020 ganaron el premio Kids Choice Awards México al youtuber favorito del año Su contenido es del tipo humorístico, comedia, bromas y retos Pero también tiene su lado musical Quiero mandar un gran saludo para Ian Ferro Que nos comentó su TikToker favorito Ya saben, pueden ver a su TikToker favorito en la lista de reproducción de acá abajo Y si no se encuentra, no olviden comentarlo Para poder así hablarlo en un siguiente video Yo soy Sam y no olvides seguirme Y esto es